Bueno, va a dar lugar ya a la inauguración en la segunda edición del Salón Internacional de Moda Flamenca de la Costa del Sol, que se celebra en Madrid. La segunda inauguración. Cortamos. Desde el Hotel Los Monteros. Desde el Hotel Los Monteros. Entonces, cortamos por aquí una para María José. Una para Melissa. Una para Melissa. Una para Manuel Pabllo, que es una de las diferentes comunidades de la Costa del Sol y el Centro de la Costa del Sol. Una para la parque de la Costa del Sol y la la Costa del Sol y la la Pabllo, que ya está en la iglesia. La cosa es que él vive en la iglesia de la dogsana de una iglesia, que ya no puede accederse a una iglesia de mi vida. Y que, como decían, me parezco a que la una iglesia de la�sna que me parece al que es un país de oro. Y que había muchas primeras y sí, no me lo he apuntado, que tenía una iglesia de la iglesia. Ese es un funcionario que ha sido un pequeño funcionario de los que han utilizado Política, Política, Política y Política con el periódico de la Política. Un gran evento sobre el desarrollo de la Союз con la Biblia de la Ciencia. Y a mí me ha hecho un movimiento de la Ciencia en el Unión de la Ciencia, y pés por la Comunidad del Mundo, la época de la Comunidad del Torero. El de los años a cargo de la Comunidad del Pueblo de Madrid se ha estado estableciendo el proyecto de votación de la Ciencia, haciendo un tronco en el escenario de la madrugada, es un tronco de en cuenta que se ha producido un tronco de trabajo como con su habitación, pero fue importante que se ha producido un tronco de los últimos años. La la piscina de la Sartén de la Segunda, la de la Comisión Nacional de la Sartén de C об Xing den, los que harán corregir en el tema de la Comisión de la Paz, la primera hora de la Comisión de la Cultura lo que ha producido en el 5%. Y aquí, en las escenas de visitantes están en losku黑os y alquiler para ser aquí, para todos, que Champs de Bambes, que es el lugar de un territorio que se ha convertido en un grupo de familia y el territorio de stream, que es el territorio ideal de tener este lugar en este lugar y también en el territorio de mi familia. Con el territorio de mi familia, las pocas de teléfono, en un territorio de las pocasadas a la 층 que es el territorio, sólo no en esta zona, realmente es muy importante para la continua de la libertad es de los actos que están aquí y están en el camino y lo tienen que estar en cuanto a esta acción, con nuestra fuerza, impunidad, está en la Constitución, ya se le hacen con todos los organismos, ya no le dan entre ellos. ¡Tiene que estar ahora, ya que será mucho por la gente, esta es una pregunta del presidente, lo daría a la conciencia, la vivienda de madería de la mansión de la compañía de. ? 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 en la quebró la línea de laisión... ...el caso, sí, no, no美as gracias... ...el caso no me da, no me da, no me da. Sí, yo, no, no, no. Lo he tomado en la ley de él, ...y a todas las cosas, ...os el trabajo de la ley, ...y les da, si son lo que me das y no. ...y el caso, lo he tomado en la ley... ...el caso, lo he tomado en la ley de él, ...y lo he tomado en la ley de él, ...es neco en la ley, ...el caso en la ley de él, ...y él es el caso, ...el caso de la ley de él, que se ha cometido un ejército de voluntarios de la cultura pero que las Caracolotas es un tronco de una libertad para poder compasar la economía. No quiero agradecer a la mayoría de los que se han realizado en el que la Chcavisió presentará en el centro de los otros países, porque al que está abierto aquí no me lo he dicho. Porque en la mungkinza de los que 해요, la claridad que ya se ha hecho en un poco, quien tiene que ser el tronco y en un bajo de las instituciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.